Nuestro cuerpo va a hablar de lo que estamos sintiendo. Si tú te sientes triste, tu cuerpo lo va a reflejar. Una cara de tristeza incluso se ve avejentada, no importa la edad que tengas. La tristeza sale a flor de piel. El cuerpo habla a través de tus emociones. Y estos estados emocionales, cuando duran cierto tiempo, o sea, pasan los días y sigues viviéndolo, es decir, no te has escuchado, se convierten en enfermedades. Pero vamos a hablar de la tristeza en específico. La tristeza es una evasión que aparece por pérdidas personales, desilusiones o fracasos. Cuando estamos tristes, obedece a cualquiera de estas situaciones. Si tú eres de las personas que les preguntan por qué estás triste y dices no sé, pues tienes que saber, darte cuenta, ponerte atención porque es importante que conozcas la causa detrás de la emoción para evitar una enfermedad. Cuando tu cerebro está triste, vive instalada la emoción de la tristeza, se gasta o necesita mayor cantidad de glucosa y oxígeno, con lo que al no tenerlo a través de la comida chatarra, que es la que más nos da este tipo de sustancia, nos genera agotamiento o aumento de peso innecesario. Porque lo que está pasando, esa hambre desmedida, solamente se está generando porque no estás en contacto contigo. La tristeza, nada más la tristeza, así cuando ya sabemos esta emoción ha aparecido en mi vida, por sí sola disminuye el sistema inmunológico. Cuando disminuye nuestro sistema inmunológico, se predispone a la aparición de las enfermedades. ¿Qué enfermedades? Te voy a decir 14 enfermedades que se originan como consecuencia de la tristeza en tu vida. Por eso, qué importante que reconozcas la tristeza y muy importante que reconozcas la causa de tu tristeza. Puede ser por esa desilusión, fracaso o por alguna pérdida personal. Déjame en la caja de comentarios si has detectado la tristeza en tu vida, en este momento o en el pasado y qué hiciste. ¿Cuáles son esas 14 enfermedades? ¿Qué son las básicas cuando estamos viviendo de forma triste? Cuando la emoción que estamos experimentando es tristeza durante largo tiempo. Número uno, la fatiga crónica. No has hecho nada, sin embargo te sientes muy triste. Esto es muy delicado, o sea, no he hecho nada, no. Es más, apenas desperté y desperté muy cansado. No me siento ilusionado, no tengo ganas ni de moverme. Esto es un síntoma de la tristeza y es una enfermedad ocasionada por la tristeza. Dos, el insomnio. Cuando tú tengas problemas para descansar durante tu periodo de descanso en la noche, pues revisa si estás triste por alguna situación. Tres, dolor de cabeza. El dolor de cabeza también está relacionado con la tristeza. Las náuseas, otra enfermedad que se genera. La número cinco es la alta presión arterial relacionada con la emoción de la tristeza. Problemas en las vías respiratorias. Problemas digestivos. Problemas con el estómago también tienen relación con la tristeza. Ocho, enfermedades cardiovasculares. Mucha relación con una persona que está triste. Nueve, la diabetes también está relacionada con la tristeza. El Alzheimer también está relacionado. Osteoporosis también es una enfermedad relacionada con estados o periodos largos de tristeza. Doce, enfermedades relacionadas con los pulmones. Y trece, sensación de pesadez. Mi cuerpo me pesa. Mi cuerpo no lo quiero mover. Y número catorce, la famosa y conocida depresión. Que es una evolución de la tristeza. Esto son las enfermedades que se generan como consecuencia de estar tristes. Pero también quiero que sepas, porque yo quiero que te vuelvas un experto en el manejo de las emociones. Y dentro de estos tipos de tristeza que hay, son los siguientes. Patológica. Son momentos de tristeza aparentemente sin causa. Pero el cuerpo tiene una carencia de sustancias químicas en el cerebro. Que hace que la persona se sienta muy triste. A pesar de que no hay causa aparente. Dos, adaptativa. Que es como consecuencia de una experiencia traumática. Una experiencia que vivieron un dolor, una pérdida, un problema de frustración. Y tres, simulada. También esta tristeza que es aparentada. Es decir, que la estamos actuando. Genera reacciones en nuestro cuerpo y puede llegarnos a enfermar. Y este tipo de tristeza simulada. Es decir, inventar que estoy triste y actuar como triste. Y el cuerpo reacciona como si tuviera una tristeza. Suelen utilizarla para manipular a los demás. Hay un síndrome como consecuencia de la tristeza. Que se le conoce como el síndrome del corazón roto. Y a lo mejor tú vas a pensar, ¿tiene que ver con el amor? Pues es muy interesante. Porque este síndrome existe. Y es la persona se siente con un dolor profundo en el corazón. Una sensación de mucho abandono. Cuando una persona atraviesa una experiencia en el que incluso los latidos del corazón físicamente se debilitan. Y tiene que ver con experiencias afectivas. Y es conocida también como la enfermedad del alma. Y es consecuencia de un estrés prolongado que se ocasiona por no haber resuelto la causa que origina que yo esté triste. Y vamos, entonces, ¿cómo alejar la tristeza de mi hija? ¿Listos? Primero, te sugiero que cuides tu alimentación. Es muy importante. La alimentación adecuada puede alejar la tristeza y el desánimo. ¿Cómo? Utilicen tus alimentos vegetales verdes. Son muy buenos. La avena. Legumbres como garbanzos y frijol negro son muy recomendados. Los famosos frutos secos. Las nueces, las almendras, los piñones. Y la semilla de girasol y de linaza son tremendamente recomendados para evitar la depresión y la tristeza de nuestra vida. El aguacate tan sabroso también es un alimento recomendado. La mandarina, la naranja, la castaña, la sardina y el huevo. Alimentos que te pueden ayudar a salir de la tristeza. Segundo recurso para alejar la tristeza de mi vida. ¿Qué crees? Hacer deporte. Hacer ejercicio todos los días de la semana. Puedes ser una caminata breve. Puede ayudarte bastante a que estés bien. Número tres. Refugiarte en la naturaleza. Ir a un parque, a un bosque. A mí me encanta asistir a un bosque que está aquí en Guadalajara, el Colomós. Y la verdad es que eso me llena de energía y de alegría. Me da mucho gozo. Número cuatro. La terapia del color. Vestirte con colores alegres. Nada de que estás triste y te pones colores grises, negros o beige o neutros. No ponte colores alegres. La terapia de color ayuda muchísimo. Evita negros, grises, marrones y opta por colores muy vibrantes. Porque eso nos va a ayudar a estar mejor. Como el verde, violeta, el azul, por ejemplo, el naranja y el rojo. Son ideales para sacarnos de este estado de tristeza. También te recomiendo los aceites esenciales. En especial el de albahaca, sándalo y romero. Son mis favoritos para salir de un estado de tristeza. Y número seis. Como herramienta para salir de la tristeza. Mostrar gratitud. Y yo creo que podríamos hacer todo un tema de esto. Ser agradecidos puede ayudarte a sanar tus emociones. Si tú quieres salir de una emoción que está instalado en tu vida. Problemas con la ira. O como el día de hoy estamos hablando de la tristeza. Te recomiendo que hagas lo que te acabo de compartir. Y vas a ver unos cambios. Además de asistir a un psiquiatra y demás. Vas a ver con esos recursos naturales. Que no tienen costo y que además son muy accesibles y dependen de ti. No solo un crecimiento personal. Sino salud física y emocional. Te comparto 10 enfermedades terribles causadas por la ira, el enojo y esas emociones que solamente dañan tu salud. Y no solamente te comparto 10 enfermedades que se originan por no manejar la ira adecuadamente. Sino también, si te quedas conmigo, sabrás cómo manejar el enojo de una manera más inteligente. Y bueno, te invito a que te suscribas ahora mismo para que no te quedes sin esta increíble información. ¡Comenzamos! La ira es una emoción, como cualquier otra. Como el miedo, como la alegría, como la tristeza, como la ansiedad. Es una emoción. Y hay que conocerla. Y hay que saber comprenderla. La ira se causa por diferentes factores. Quiero que me acompañes en este proceso de comprensión de tus emociones. Factores internos, como un recuerdo traumático. Algo que te dañó y que solo de recordarlo te pones enojado. ¿Y sabes qué? Lo vuelves a vivir. La mente no distingue si estás viviendo el trauma en el momento o fue en el pasado. Lo vuelve a vivir. Tu organismo lo vuelve a vivir. También puede ser generada la ira por factores externos. Por ejemplo, discutir con una persona o algún reclamo, alguna injusticia, un mal momento. Factores internos o externos generan esta emoción. Pero cuando tú tienes un problema para manejar la ira, la ira termina dominándote. Es decir, te traspasa de los límites naturales cuando una persona se enoja. Porque la finalidad precisamente es poner límites. Pero cuando una persona no sabe manejar la ira, se pierde. Se desborda. Y esos arranques, después de haber explotado, le generan culpa y vergüenza. La ira y el miedo, esto es súper interesante, van muy de la mano. Son hermanitas. El miedo y la ira están tan unidos que cuando tú veas una persona muy enojada, altamente enojada, realmente estás viendo a una persona muy asustada de que no respeten sus límites. Pero si hay que dar a todos, pero no es así, tu organismo termina dañado. Corremos el riesgo de desarrollar diferentes enfermedades por no saber manejar la ira. Entre ellas, número uno, deterioro de tus arterias. Tu corazón se ve dañado. Número dos, contracturas o dolores musculares. ¿Te has dado cuenta que después de un enojo nos duele el cuerpo como si nos hubieran apaleado? Número tres, dolores de cabeza. Esos dolores de cabeza tienen mucho que ver con pensamientos negativos. A lo mejor ya el problema pasó, pero tú le sigues dando vuelta. He tenido alumnos que todavía se están enojando por cosas que pasaron hace 20 años, pero las reviven. También, haz de cuenta, la ira mal manejada, cuando tú la revives o la recuerdas esos momentos difíciles, lo que estás haciendo es, visualiza que tienes una bolsa y que en ella vas poniendo lo que sobró de tu desayuno, un pedacito de pan, un poquito de leche, un poquito de café, un poquito de chilaquiles. Y después lo que te sobró de la comida, las sobras, un poquito de carne, un poquito de sopa. Y así lo vas guardando. Pero todas las noches antes de dormirte, abres la bolsa e inhalas el aroma de esa comida descompuesta, puesto que ha pasado tiempo. Imagínate esa bolsa después de 15 días. Y tú, todavía sigues guardando, abres tu bolsita e inhalas el aroma antes de dormir. ¡Qué asco, ¿no? Pues así es la ira. Cuando tú guardas recuerdos destructivos y no los eliminas o los liberas, estás haciendo lo mismo, provocándote daño y es tan absurdo como guardar desperdicios. Número 4. Gastritis. Que tiene que ver mucho con colitis y dermatitis. Todo lo que termina en itis habla de enojo guardado. Gastritis habla de tu sistema digestivo. No puedes digerir el problema. La colitis también. No puedo soltar o dejar ir el problema. Le sigo rumiando. Y dermatitis. No quiero que nadie se me acerque. No quiero que nadie me toque. Me siento muy vulnerable. 7. Daños hepáticos. Tu pobre hígado, nuestro pobre hígado, sufre bastante. Cuando nos enojamos y no liberamos la emoción adecuadamente. No te digo que no te enojes, pero hay que saber manejarlo. 8. Problemas estomacales como el síndrome del colon irritable. Muy relacionado con el mal manejo de la ira. 9. Cambios en el cerebro que afectan a los neurotransmisores. Fíjate todo el daño de un mal manejo de la ira. Y número 10. Es increíble. El peso de una persona comienza a aumentar cuando ésta no sabe manejar la ira. Así como lo escuchas. Engorras. Así que, ¿qué hacer? Tienes que aprender a relajarte. Y esto lo puedes hacer a través de una respiración profunda. Y alejarte del momento o de la situación. Pide espacio o date ese espacio. Si sabes que te desbordas, date un espacio en silencio. Y haz los siguientes ejercicios. Número 1. Respiración profunda. Simplemente mete todo el aire que puedas, retenlo y lo sacas. Con eso ya empezamos, para que no te compliques. 2. Ahora que ya estás tú solito, juega con tu cerebro a minimizar la situación. Es decir, tú, para poder estar tan enojado como estás, hiciste grande el problema. Ahora lo vas a disminuir. A lo mejor te enojaste porque se ponchó la llanta y el que llegó a repararla no supo y solo te cobró. Bueno, pues, en lugar de hacerlo más grande, qué terrible, ¿por qué me pasa eso a mí? No puede ser, no es justo. Esto, minimízalo. Esto no es nada. Ahorita lo resuelvo. Es lo de menos. Voy a encontrar una solución. Minimize el problema. Y el siguiente, busca soluciones. Y hazte la siguiente pregunta. ¿Resuelve algo el que yo explote? Porque no resuelve nada y te estás enfermando. Uno más es ríete. Ríete de ti mismo. Juega contigo. No te tomes tan en serio. Y si es posible, comunícate de una manera más amable. Si después de estos ejercicios, para ti no puedes tú solo controlar la ira, pues entonces sí te pido que busques ayuda urgentemente porque tu salud, no solo emocional, física, está en peligro. Así como las relaciones con tus familiares cercanos, con las personas más importantes para ti. No te arriesgues. Y quiero terminar con esta frase. Evitar el enfado puede ser la mejor medicina para tu cuerpo. Y evitar el enfado es, si la circunstancia no va a cambiar, no arriesgues tu salud. Si quieres que esta saga continúe, por favor déjame un sí en la caja de comentarios. Y cuéntame, ¿qué es lo que más te cuesta trabajo en el manejo de tu ira? O compárteme, ¿qué haces tú cuando se presenta un problema de ira en tu vida personal? 12 enfermedades provocadas por el desorden, la acumulación y la suciedad en tu hogar. Pero 12 remedios también para resolver este terrible problema. Tu casa está desordenada, es un caos, está llena de objetos, ruido visual, cosas que ni ocupas ni necesitas. Incluso basura o polvo que se va acumulando porque tienes más de lo que realmente necesitas. Hoy te voy a compartir 12 enfermedades que de acuerdo a las investigaciones que se han hecho, se ha demostrado que pueden causarse como consecuencia de un hogar caótico. Si tú hasta ahorita has tenido un caos y un desorden que no puedes con él, pero te justificas diciendo que no tienes tiempo, que tienes mucho trabajo, que no encuentres quien te ayude, pues quiero decirte que estás poniendo en peligro la salud de tu familia, tu salud, no solo física, sino también emocional. Y la primera enfermedad que se ha demostrado que se genera como consecuencia del caos y del desorden y la suciedad en tu casa es, número uno, el estrés. Simplemente no encuentras las cosas. Siempre pierdes tiempo y a veces vas deprisa, pero estás perdiendo tiempo porque no te acuerdas dónde pusiste las cosas. Los papeles, esa carpeta, ese bolso, esos zapatos, no sabes dónde los pusiste. Si pusiéramos cada cosa en su lugar y en cada lugar la cosa que corresponde, tendríamos menos estrés, nos sentiríamos mucho más relajados. Entonces, número uno, el estrés, sin dudarlo. Número dos, la depresión. Una persona que se deprime también tiene relación con su ambiente, con el orden que puso en esa casa, en ese espacio, en ese lugar que habita. Entonces, es muy importante que tomes en cuenta que tu estado emocional va vinculado a la manera en que percibes tu hogar. Hogar, dulce hogar, llegas y te sientes relajado, tranquila, disfrutando, o llegas y te pones triste. Hay quienes no quieren llegar a su casa por el caos que están viviendo. Tres, gérmenes y plagas. Es otra enfermedad que también se puede ocasionar por esa suciedad y esa casa sin orden alguno. Bacterias, gérmenes también y sobre todo las famosas plagas que contaminan tu casa. Por cierto, si quieres checar videos relacionados con la casa enferma, dale clic aquí porque te va a servir muchísimo esta información. Número cuatro, la falta de concentración es otro problema, otra enfermedad, otra situación conflictiva como consecuencia del caos. Una persona que tiene todo lleno de cosas, todo contaminado, todo con ese ambiente pesado, pues no se va a poder concentrar, se va a estar distrayendo todo el tiempo. Número cinco, otra enfermedad detectada es una enfermedad emocional, que es la culpa creciente, es decir, las personas que se sienten culpables porque tienen su casa sucia y no están a gusto, pero a la vez no hacen nada por limpiarla, solamente están generando la culpa y la culpa estanca en la vida de las personas. Número seis, la gripe. La gripe es otra enfermedad relacionada con el desorden, la suciedad, la mugre en una casa, la gripe también se genera como una enfermedad que habla de un llanto interior, una tristeza interior. Las siguientes, infecciones de carácter urinario, enfermedades que son consecuencias de una casa sucia, de un baño contaminado, de cuando tu casa no se antoja entrar y no sabes qué hay en cada lugar y qué te vas a encontrar. Número ocho, los problemas en la piel. Los problemas que surgen en nuestra piel, que es esta hipersensibilidad a lo exterior, también están relacionados con el caos. Las alergias, las famosas alergias. Revisa tu casa, limpia el polvo, limpia y pon orden y eso se va a ver reflejado en tu salud. Número diez, la irritabilidad. La ansiedad, el enojo constante, los problemas constantes también están relacionados. Número once, te vas a sorprender, el aumento de peso. Se dice que las personas que tienen desorden, caos, suciedad en sus casas, también llegan a acumular, así como acumulan cosas, acumulan kilos en su persona. Y número doce, las relaciones sociales conflictivas van unidas con el orden o el desorden que tienes en casa. Cuando tú pones orden en tu hogar, estás poniendo orden en tu vida y tus relaciones se van a ver afectadas positiva o negativamente. Pero así como te he dicho, doce enfermedades que están demostradas por los científicos y los investigadores que se generan por una casa sucia, desordenada, caótica, con falta de limpieza y organización, te voy a compartir doce cosas, doce acciones que te pueden llevar a sanar o resolver este conflicto. Número uno, y es muy importante, hasta hay un libro que se escribió al respecto, tiende tu cama todos los días. Una cama bien hecha hace que una recámara se vea más limpia y ordenada. Tender tu cama todos los días, nada más al despertar, hace que tú pongas orden en tu mente de que comienzas un nuevo día. Y es muy importante que lo hagamos, es un hábito de disciplina. Hazlo y verás la diferencia. Dos, lava los platos después de cada comida. No cometas el error de dejarlos para después porque llevas prisa. Son tan solos unos instantes y es más fácil que limpies la loza de inmediato y además, la sensación que tienes al regresar a tu casa, la verdad es que vale la pena. Tres, mantén tu refrigerador en orden y limpio. Cada semana mínimo hay que depurar nuestro refrigerador y eso tiene que ver mucho con nuestra salud, nuestro estómago y con la forma en que conservamos un estado como una conexión con la comida adecuada. Revisa en tu nevera que no haya alimentos caducados, que no estén descompuestos, que no haya aromas desagradables y también te va a ayudar en la economía puesto que vas a comprar únicamente lo que te hace falta. Número cuatro, seca tu baño después de ducharte. Muy importante, un hábito muy sencillo y que en unos instantes vas a ir haciendo la limpieza de tu casa sin darte cuenta. Número cinco, pentila tu casa, abre las ventanas por lo menos unos instantes, los rayos del sol, la luz del día, el vientecito, todo eso también desintoxica los espacios. Número seis, lo que más te cueste trabajo hacer de higiene de tu casa, hazlo primero, no lo dejes al último porque después puede ocurrir que ya no nos den ganas y nos inventemos pretextos. Número siete, se sugiere a los expertos del orden empezar a limpiar de arriba hacia abajo tu hogar, con eso lo mantendrás y terminarás más rápido el aseo de tu casa. Número ocho, destrastear, ¿qué es? Sacar todos los trastes, sacar todos los objetos que ya no son funcionales, que no usas, que no te gustan y que están abandonados, sacar todo lo que ya no es funcionar en tu casa. Y número nueve, inicia tu labor con una buena actitud, eso facilita tu trabajo. Si vas a estar de malas, mi abuela decía, si de malas, mejor no lo hagas, hay que hacerlo con una buena actitud y pensando en las cosas buenas que nos va a traer este cambio. Número diez, no dejes que el problema se haga más grande. Resuelve el conflicto en ciertas zonas que se contaminan más o se acumulan más objetos, resúlvelo de inmediato. No dejes que se vuelva más complejo el problema. Ya han visto series en que la acumulación y la suciedad se vuelve como un problema tan grave que tienen que llegar expertos a ayudarte a esta salubridad. Número once, date premios por haber mantenido tu casa limpia y ordenada. Ve palomeando cuando lo han logrado y date una recompensa. Eso es muy importante para tu sistema nervioso. Y número doce, crea tu propio sistema de limpieza y de orden. Después de haber analizado varios sistemas, en este canal te ofrecemos sistemas de organización y limpieza. hay muchísimos videos, hay una saga completa, te voy a dejar en la caja de comentarios el link para que veas toda la saga completa de diferentes sistemas de organización. Elige el tuyo, crea el tuyo, el que vaya bien contigo. No hay uno mejor, no hay uno menos bueno. El mejor es el que se ajuste a tus necesidades. Vas a encontrar una gran variedad de opciones y estoy segura que te vas a sentir más cómoda, más cómodo con uno. Y ese es el que vas a implementar para ti y puedes ser creativo e irlo cambiando constantemente. Y por cierto, hablando de creatividad, algo que sería muy bueno para tu vida es suscribirte a este canal ahora mismo, regalarme un me gusta, dejarme en la caja de comentarios cuáles de estas herramientas piensas implementar el día de hoy y cuál de estos problemas o enfermedades ya has presentado por el caos y el desorden. enfermedades y el daño causado por tener mucha envidia. Pero no solo eso, veremos cómo controlar y cómo evitar ser una persona envidiosa. Quédate conmigo porque si la envidia ha sido parte de tu vida, seguramente te has enfermado. Te comparto toda la información en este momento. Recuerda suscribirte. La envidia puede llegar a matar a una persona y es mucho más que una frase, es la verdad, es una realidad. Hubo una investigación que se realizó en la Universidad de Finlandia en que reveló que la envidia debilita el sistema inmunológico. Esto ya está demostrado. La envidia está relacionada con ese deseo enfermo de querer tener lo que tiene el otro, de compararte con el otro y esa inmadurez emocional de querer destruir a la persona o querer que el otro pierda lo que tiene porque tú lo querías. ¿Qué pasa cuando una persona tiene envidia? Según la Universidad de Finlandia, va a llegar a enfermarse. ¿De qué? Te tengo algunos ejemplos. Número uno, sequedad constante en tu boca. Este problema de salud, de sentir tu boca seca todo el tiempo, que es incómodo, incluso genera un mal aliento, es por guardar aquello que tú quisieras decir y estas emociones de supervivencia, de comunicar lo que estamos pensando, termina siendo dominado por nuestro miedo. Por eso es una de las enfermedades comunes con la envidia. Número dos, el mareo que está relacionado con el miedo a perder el control. Cuando las cosas piensas que a ti no te están saliendo bien, que te están saliendo muy, muy mal y que no puedes hacer un cambio, los mareos es otro síntoma relacionado con la envidia. Tres, la fatiga crónica. Cuando tú no te permites verte como una persona fuerte y capaz, entonces tú te ves como una persona demasiado vulnerable y eso hace que no tengas ganas ni de salir. Cuatro, dolor de cabeza. Es un aviso de que tú quieres hacer cambios, pero tus pensamientos son tan negativos y tan conflictivos que solamente estás desvalorizando todas las ideas que se te ocurren. Número cinco, la quinta enfermedad es la ansiedad. Es muy común en las personas que tienen envidia y es una reacción negativa de perder el control y miedo al futuro porque no ves esperanzas en tu vida. Seis, trastornos mentales y depresión generando también situaciones de aislamiento y baja autoestima y es que cuando nos invade la envidia no sabemos cómo salir adelante. y bueno, número siete, malestar estomacal generado por el miedo y el rechazo constante que genera una sustancia química que termina pues acabando con tu estómago. Y número ocho, el rechinar de dientes es muy común en las personas que están viviendo con envidia y es una señal de coraje, de frustración que no manifiestan y bueno, terminan dañando no solo tu dentadura sino también tu estado emocional y dolor constante en las mandíbulas. Pero, ¿cómo controlar? ¿Cómo voy a controlar y evitar ser tan envidioso o tan envidiosa? Número uno, pon atención a tus logros y deja de compararte con los demás. Con la única persona que puedes compararte para ser mejor es contigo. Por cierto, hablando de ser mejor, es momento de suscribirte a este canal. Número dos, recibe los beneficios que tienes en tu vida con amor, aceptación y gozo. Porque cuando no nos sentamos a agradecer, estamos contaminándonos y entonces jamás nos sentiremos satisfechos. Número tres, poco a poco, según el grado de envidia que tengas, empiezas a celebrar los logros de las personas que te rodean. Al principio, tal vez fíngelo, pero termina sintiendo gozo. Generalmente, las personas envidiosas vienen de un padre y de una madre que siempre estuvieron comparando a sus hijos. Todos en algún momento hemos sentido envidia. El saber dirigirla adecuadamente hace la diferencia. Cuatro, confía en ti, trabaja en tus metas, en tus logros, en tu historia personal. Revisa en tu árbol genealógico quién es envidioso y a quién estás replicando o qué conductas estás repitiendo. Y entonces, una vez detectado el origen, podrás liberarlo. Y número cinco, busca ayuda. Una terapia puede acompañarte adecuadamente para salir de esta emoción que termina con tu salud física y emocional. Y si quieres trabajar la envidia como emoción, puedes hacerlo tú mismo, claro que sí, puedes hacerlo. Y una manera de que esto sea efectivo, puedes checar estos videos que te dejo aquí, que están relacionadísimos con el tema con el tema de envidia y que te van a ayudar a encontrar la puerta correcta. Este ha sido un tema que ha movido muchísimo a la comunidad porque, bueno, hemos reconocido que todos estamos expuestos a sentir envidia o que alguien nos envidie y que nos provoque también un desgaste de energía. Así que déjame en la caja de comentarios si te checaron alguno de los puntos, si los reconoces y quieres hacer un cambio, cuál de las propuestas que te hago para solucionarlo ya las estás aplicando y cómo te está yendo. Cuando tú sientes miedo, tal vez solamente estás identificando una sensación que te incomoda el alma, pero es mucho más fuerte que eso. Si tú no sabes manejar el miedo, puede pasar de una simple alerta a provocarte incluso la muerte. Hoy hablaremos de enfermedades por tener miedo, así como escuchas. Creo que nos hemos vuelto más conscientes que detrás de cada enfermedad hay emociones. Ya lo hemos dicho infinidad de veces que la Organización Mundial de la Salud habla de que la mayoría de nuestras enfermedades tienen que ver con un origen emocional. Pero una de las emociones más intensas, comunes, simples, que por lo mismo la dejamos crecer sin ponerle atención es el miedo. Y hay que manejarlo adecuadamente porque el miedo nos manda señales de alerta para salvar nuestra vida. entonces es bueno esas señales de cuidado por ahí no, prepárate, ahorita vamos a ver cómo funciona el miedo, pero ¿qué ocurre cuando estoy con mi sistema de alerta funcionando todo el tiempo? Todo el tiempo me encuentro con una sensación de que algo me va a pasar. Estar alerta frente a un peligro, bueno, muy bien, porque eso nos ayuda a seguir adelante. Pero cuando ese estado de alerta y peligro no existe, solamente está en nuestra mente y se está encendiendo continuamente, se genera un desgaste. Vamos a ver qué enfermedades son las que se pueden originar por un miedo mal manejado en nuestra vida. Y estamos hablando desde un bebé recién nacido hasta un adulto, no importa la edad que tengas 90, 50, 30, 20, no importa tu edad, todos hemos tenido miedo. Y es más, los invito a que revisen en este momento la última vez que sentiste miedo en tu vida. Y puede ser que el día de hoy hayas experimentado miedo, revisa cuándo fue la última vez. Puede ser miedo que le pase algo a tus hijos, miedo a que tu pareja te abandone, miedo a que te despidan, miedo a no tener dinero para mañana, miedo a que cierre la empresa, miedo a que no tengas ninguna venta, miedo a chocar, miedo a llegar tarde. ¿Cuáles son los miedos que recuerdas? ¿Cuándo fue el último día, el último momento que tuviste miedo? Porque hoy te voy a platicar para comenzar las enfermedades que se originan cuando el miedo no ha sido bien trabajado. la primera de ellas es depresión. Así como lo escuchas, el miedo que va avanzando y que lo vamos abrazando y se va quedando provoca entre muchas enfermedades la depresión que se dice muy fácil, muchas personas dicen tengo depresión, pero no es un juego. La enfermedad de la depresión es mortal, entonces hay que tomarlo muy en serio. dos, problemas digestivos o intestinales están relacionados también con el miedo. Ansiedad, otra enfermedad que habla del miedo al futuro, miedo a lo que vendrá, mientras la depresión es estarle dando vuelta al pasado. Cuarta enfermedad, el insomnio, no poder dormir. Muchas personas llegan a vivir en un estado de alerta y por lo mismo no pueden descansar. Cinco, los famosos dolores de cabeza están relacionados con nuestros miedos. Seis, el aislamiento social, esas personas que ya no quieren salir a ningún lado, que evitan la convivencia, que ya no quieren recibir a nadie, que empiezan a acumular cosas en su casa a tal grado que llegan a abarrotar o a frenar el paso de las personas que llegan a visitarla. El aislamiento social también tiene que ver mucho con nuestros miedos. Esas personas, esa mamá, ese tío, ese abuelo que su casa está saturada y que no puedes ir a visitarla porque no hay un lugar donde sentarte, esa persona tiene miedo. Las personas que también presentan nerviosismo constante, las ves mordiéndose las uñas, jalándose el cabello, lastimándose su cara, entonces hay que tener cuidado con esas señales. Otro más, número ocho, trastornos obsesivos compulsivos también están como almacenando mucho miedo. Esas personas que se lavan cada momento las manos, sienten que todo está sucio, que se pueden enfermar, revisan que las puertas estén cerradas varias veces, limpieza obsesiva, todo, o compradores compulsivos. Número nueve, el estrés después de un trauma. Si tuviste una experiencia de un asalto, de un abuso, de una situación que te puso en crisis pero no fue trabajado, puede ser que tengas el estado alerta y vas caminando y sientes que todo mundo te va a atacar. Número diez, las dependencias. Escuchen bien esto, alcohol, drogas, todas las dependencias, el cigarro, la comida, tienen que ver con miedos no trabajados. Once, las personas que le tienen miedo a todo, es una enfermedad también que terminan aislándose y generan trastornos que son complicados, van complicándose el problema de simplemente tener miedo. Hay otro más, número doce, el miedo recurrente a contraer una enfermedad concreta, tener mucho miedo que me enferme de coronavirus o de cáncer, esos miedos también están relacionados con la persona como consecuencia de no haber sido trabajados y también las personas que tienen el foco constante en alerta porque cualquier enfermedad que escuchan que alguien está exponiendo, ellos sienten que la tienen. si la persona que llegó a visitarlas le está contando que le duele la garganta que tiene un problema en los pulmones en ese mismo momento empieza a sentir el dolor en los pulmones y en la garganta. El miedo está detrás de todas estas enfermedades y es una emoción que nos enseña está ahí para adaptarnos a las circunstancias. Cuando hay una experiencia peligrosa el miedo se activa y nos ayuda a salvar nuestra vida pero ¿qué pasa cuando nuestros miedos son irreales? Cuando no hay ningún peligro sin embargo nosotros creamos historias en nuestra mente únicamente de un peligro real y no logramos distinguir lo real de la imaginación creadora que tenemos tan poderosa y vivimos toda esa tensión en nuestro cuerpo que llega a volverse en una escena de pánico o de horror ¿qué ocurre cuando tenemos miedo? La sangre se acelera sobre todo en brazos y en las piernas ¿por qué? ¿por qué creen? porque el miedo está preparando al cuerpo para atacar defenderse correr huir aunque también hay que reconocer que algunas personas llegan a paralizarse como consecuencia del miedo la respiración cambia cuando tenemos miedo es muy importante la respiración y los latidos de nuestro corazón cuando nos encontramos bajo el efecto del miedo es muy común que ocurra lo siguiente una persona que está sometida a un estrés o a un pánico todo su organismo está preparado para atacar defenderse huir y protegerse por lo tanto es el momento en el que estamos más indefensos a las enfermedades si una persona está constantemente bajo el influjo del miedo su organismo no estará preparándose para repararse o autosanarse quiere decir que su sistema inmunológico estará muy débil así que una persona que tiene miedo real o no real ya lo mismo es una persona que estará muy predispuesta a todo tipo de enfermedad ¿qué es lo que nos ayudaría a combatir el problema del miedo y empezar a manejarlo? prestar atención a cómo estamos respirando eso es lo primero y vamos a ver varias cosas pero el poner atención de cómo es mi respiración si es superficial o es profunda me ayuda a combatir el miedo de hecho lo vamos a hacer ahora mismo quiero que observe sin cambiar tu respiración si estás respirando a qué nivel superficial si sientes que es una respiración corta o si es profunda entre más corta es la respiración más ansiedad generas en el cuerpo entonces prestar atención a nuestra respiración es una forma de combatir el miedo hacernos conscientes de qué estoy sintiendo y el movimiento o el ejercicio también nos ayuda a combatir el miedo por eso es que muchas personas cuando pasan un impacto lo primero que le dicen es muévete haz algo cuida cómo estás respirando todo eso es importante quieres aprender sobre bioenergía o tener una terapia conmigo entonces vuélvete miembro del canal ahora mismo solo dale click al botón de unirse conmigo conmigo conmigo